¿Sabían que existe el easter egg de una caja con una pala, que en ocasiones les da una luz verde y en otras una luz roja? Cuando les da la luz verde, la pala indicará una posición en el mapa, donde ustedes deben dirigirse y encontrar un arma secreta. En mi ocasión está apuntando hacia el 300 en el mapa, entonces debo seguir esa dirección. Vamos a ir hacia allá. Entonces nos dirigimos hacia el 300, hasta encontrar lo que sería una zona cabable en la que podamos sacar el arma secreta. Vamos a seguir caminando desde donde dejé la baliza hacia el 300. Caminamos, caminamos y seguimos caminando hasta encontrar una zona cabable. Vamos a seguir caminando. Aquí pueden ver que hay zonas para construir con un símbolo. Ese mismo símbolo es el de la zona cabable. Van a llegar a una zona en la cual van a poder cabar y van a encontrar este altar. Uy, lo que sería este altar. El altar lo que tiene es la pistola de mano. Ustedes se la equipan y comienza la diversión. ¡Pang! 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 ¡ Más divertido de este juego. ¿Podremos recargarla? Probemos. ¿Dónde tengo una estación de suministros? Aquí hay una estación de suministros. Y volvemos a tener la mano. Como ven, se puede volver a utilizar al recargarla con las cajas. Pero el detalle es que si ustedes llegasen a morir con esta arma, no podrían volver a conseguirlo durante la partida. La caja les daría una luz de color rojo. Por eso es que es muy importante no morir cuando tengan el arma. Que vayan con algún pez o alguien que les acompañe. Otra cosa es que cuando la luz les da verde y ustedes mueren en el camino. Van a tener que volver a la caja para que les vuelva a dar la luz verde. Si o si les va a dar la luz verde. Entonces ustedes deben seguir el camino nuevamente hasta llegar a la zona acabada. Así que tienen varias oportunidades para poder sacar el arma. Pero solo una para usarla. ¡Poing! 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 ¡Poing!